Tenemos la palabra de las autoridades que van a tratar el tema, que creemos que va a ser así. Nos vamos a asegurar que sea así, porque nosotros peticionamos a las autoridades y lo vamos a mantener. Y creo que, bueno, apelamos al público en general, ¿no es cierto? Esto se escucha, se ve en toda la provincia, que la gente lo compre pero tiene astruendos. Le decimos, querida familia, cuando vayas a comprar un cohete, pensá que hay chicos a los que puedes lastimar, herir y dañar, chicos a los que vos no los conocés tal vez, ¿sí? Y si vos tenés la suerte de tener un hijo que te grita papá y te dice cómprame cohete, hay otros que no tienen esa posibilidad porque el hijo no habla, porque el hijo está escondido en un rincón, o porque el hijo está sufriendo. Entonces, qué mejor que el pueblo no compre pero tenga astruendos. La gente que no compre, compre otra cosa, porque siempre recuerden que si vos compras, estás lastimando a un niño. Y si eso lo tenés en tu conciencia, creo que si lo llegas a entender no lo vas a hacer. Entonces, el llamado de atención y el pedido insistente, papá, mamá, no compren pirotecnia de astruendos, de ningún tipo. Compren cualquier otra cosa, pero no pirotecnia de astruendos, porque lastima, hiere, tortura a niños que no pueden defenderse. Se lo decimos a los papás. ¡Suscríbete al canal!